Me da miedo la altura Bueno pues amigos, muy buenas noches, vamos a dar inicio a este programa musical Y quiero dar el paso Ya estamos listos aquí en la cabina de Solito Manhattan Sentado estoy sobre Esta noche con Nolis de San Andrés Esta noche con toda la banda que hoy nos acompaña Vamos a dar inicio Mis dientes cuelgan sobre sus dientes La música de Tepito, damas y caballeros, ya estamos listos Me da miedo la altura Estoy perdiendo la cordura Bueno pues amigos nuestros, vamos a dar inicio Muy buenas noches, tengan todos y ganan ustedes A nombre de toda la empresa de discos y sonido Campos de Tepito A nombre de toda la empresa de sonido Manhattan Muy buenas noches a todo el público que hoy nos está acompañando A partir de este momento vamos a iniciar la transmisión en vivo a través de nuestra página oficial Por supuesto hoy nos acompañan la gente de las videocámaras Que bueno pues hoy están con nosotros en este programa A la gente que está con nosotros Bienvenido, buenas noches, todo listo hoy Estamos viajando hacia una dimensión Distinta a la del mundo de la... Vamos a iniciar damas y caballeros Estamos... Todo listo ya Una dimensión Distinta a la del mundo de la misión y del sonido El reino maravilloso de la imaginación La dimensión desconocida Y las chicas guapas con las manos arriba Sí, 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 sí Estamos viajando hacia una dimensión Bueno pues amigos vamos a ver acá con música para toda la gente que nos acompaña en este programa Vamos a empezar nuestro turno musical 45 minutos exactos Para que toda la gente bueno pues hoy se ponga a bailar con nosotros Gracias a toda la gente organizadora de este bonito evento musical Donde estamos por primera vez aquí en esta zona Por supuesto con toda la banda que nos está acompañando en este lugar Vamos a iniciar con un clásico Nos vamos a ir de abajo hacia arriba poco a poco Para nuestro amigo José Flores Para el Güero Palma Para toda la banda que nos acompaña en esta gran ocasión Así que vamos a iniciar de abajo hacia arriba para que todos se diviertan Arrancamos con una cumbia clásica En este lugar Damas y caballeros vamos a ponerle sabor Queremos que toda la gente baile y goce Vamos a empezar de abajo hacia arriba con una cumbia que dice Para iniciar a bailar Esa noche Cumbia Y dice Aquí iniciamos Ajá En el sabor Con sabor Para el Chess Margaro Los malditos guipis Todos los investigadores SM18 Ya llegaron Pedro, David, Chico, Sol, Ever Panacamo, Gabita La Triple G Esa es la bandita banda Zona Sur Ajá Con sabor Esta es la cumbia sabrosa Dice Corre que corre Si mi salud sale con suerte Hasta la muerte Para los emos Hasta para la raza loca Siempre contigo Siempre contigo Y ahora las perdidas muy perdidas Che, la chelita y la famosa Che Para su pequeña galletita Hoy con sabor Esta es la cumbia sabrosa Próximo domingo 17 de abril San Pedro, Cholula La Tracalosa Propos los quiero, Nova Sonido Yankees Todos invitados Para los inseparables de Cholula Palwerosky TV Oye, siempre con quien DJ Ángel Campos Venga el sabor Para Chelma y Beníquipis La Ciancingo Ay Ya la mandé Adiós Esto va para todas mis comadres Con sabor Puebla y Tlaxcala Negro Gaby La Triple G Para el Chiquilín Para Paola y los chicos Forever Che, la chelita, conejo Para los chacalocos Adriancito Zacatlán es un 13 Para las hermanas Almazán Andy Marisol Chicas doble K Oye, como dice Esta es la cumbia sabrosa Con clarinates Con sabor Para mí y los chicos Locos Para guardias o mocha La chelita La famosa chel Sangra seca Corazón de Guerrero Investigadores SM18 Todos dicen 1, 2 y 3 Nosotros decimos 3, 2, 1 Como nosotros ninguno El huipocho Cabra Burra Pal Cachetes Pal Mayaki Pal Miguel La Pequeña Garelli Para Jake Deymar Deymar Toda la banda La sonero manía Ese Juanito Luqui Sabrosos El Cobra TV Pal Sonero Pinturas Es por siempre Para toda la vida DJ Ángel Campos Con sabor Para las chicas MDC La hermosa Jazz Lupita Chivis Inquietos de Coraza Para la hermosa Jenny El famoso Punky Para el Chester Toda la banda de hueco Y ahí vamos a apoyar al macho En cuanto te pido Para producciones Pizarrín Y el Zapata DJ Ángel Campos Este verga es mi ídolo a la verga Con sabor Próximo 14 de agosto Fantasma Simba y la Sombra San Antonio Cacarote Ahí vamos Oye que sabor Para mi niña la UGA Esto va para todas mis comadres Como la cosa eh Las coquetas De Zacatlán Ahí está para DJ Miki Para Sonido Callejero Boys Producciones Sánchez Leo, Migo y Víctor Para Betty El famosísimo Martín ¡Adiós! La Cebedo María Deinar Para Yankee Dummy Chita, Brandon Alvin Vincent Toda la banda Para Caen Liudas De Momaxa Con sabor Ya venimos Ya llegamos Esa noche con el campo Nos reportamos Para Chivo y Somor Gaby De Cholula Para Kaibe Susi Para Ceci Para Poncho DJ Ángel Campos La banda de Blas Galancingo Aquí en la mina Con sabor Video filmaciones Maricel Y otra vez Otra vez El saborcito chilano 17 de junio Sonido Sonido Conor Y Sonido Magia Todo gratis Próximo 31 de julio En el barrio de Santiago Grupo Los Cerrícolas Grupo Sonitarios Y Sonido Macunga Ya ganan los moicanos La banda de Cholula El Piña Pal famoso Calducia Para Somor Susi Con sabor Se va Damas y caballeros Continuamos adelante Para toda la gente Que nos está acompañando Apenas estamos dando inicio A esta velada musical Apenas estamos arrancando Con música, ritmo y sabor Colonia Moreno Se pita en México Continuamos adelante Damas y caballeros La música de Tepito Estamos con ustedes Bienvenidos Todo listo hoy Todo listo ya Bienvenidos Bueno pues amigos Vamos a continuar adelante Para toda la gente Que nos acompaña Para Chase Man Para Pialdin Para los hippies La gente de Tlaxcalan 5 Que está con nosotros Les mandamos un saludo A la banda que está presente Con nosotros En este programa especial Vamos a seguir adelante Amigos nuestros Recuerda que apenas Estamos iniciando Nuestra participación musical Para toda la gente Que nos acompaña En este programa especial Estamos empezando Con lo más quemado Con lo más choteado Poco a poco Nos vamos con los temas Que a la gente le gustan Que a la gente le encantan Para toda la banda Que nos acompaña Gracias a toda la Comisión organizadora Que nos han invitado A ser patícipes De esta programación musical Vámonos con una cumbia Sabrosa Una cumbia que viene Desde Centroamérica Ya lo bailamos compadre Vámonos a la música Es el Picolini de C. Martínez Vamos a bailar Para mi niña la uca Una cumbia clásica La cumbia reina Desde Centroamérica Vamos a bailar Dice Con sabor Esta es la cumbia reina Aquí iniciamos Hasta mi chamaco El sonero latino Como me divierto Con la reina Que baile este ritmo Con sabor Eso se llama La cumbia reina Vamos a iniciar Con sabor Hasta el especial Dice Estilo y sabor Todos los investigadores SM18 Hoy nos acompañan Dice Como me divierto Con la reina Que baile este ritmo Con sabor Hasta para los chicos Al voladas Al voladas Por el chiquilipa Hola Negro Gaby y Gabo Gabita y la triple G Con sabor Y dice Esa es la cumbia reina Díselo Bailamos Bailamos con Rimo y sabor Llegó la gente Desde León Pal Gorila La gente De Axomba Para su esposa Alice Sus dos pequeñas Que se quedaron En casita Y dice Como me divierto Con la reina Esa es la cumbia reina Que baile este ritmo Con sabor Con sabor Llegó mi chamaco El pinturas Ahí Para el disco Sammy de Amecameca A esa pronunciación Primo Surever Para Duende la Voz DJ Alex DJ Angel Gumbas DJ Angel Gumbas Como me divierto Con la reina Que baile este ritmo Con sabor Tiene sus caderas Esa para las materas Del barrio Por eso ella baila Próximo 14 de septiembre Aniversario Del Peñoncito Del barrio Esa Huerosky TV Ya nos acompaña Con sabor La cumbia reina Como dice Como dice Venga ese ritmo Hasta para mi carnal Enlace de Santa Cruz Ya está presente Para Chela Chelita Hoy con nosotros André Con sabor Esa es la cumbia reina Para el ritmo Salcedo Ajá Como me divierto Con la reina Que baile este ritmo Con sabor Dice Tiene sus caderas Esa es la cumbia reina Con sabor Con sabor Para las hermanas Díaz Para Isabela Toda la gente Que nos acompaña Gracias Dice Ajá Esa es la cumbia reina Iniciamos Con sabor Hoy estamos en el Cholula Sabroso Esa es la cumbia reina Ajá DJ Ángel Campos Como me divierto Con la reina Que baile este ritmo Con sabor Tiene sus caderas Delgaditas Por eso ella baila Con amor Ajá Apenas estamos arrancando Buenas noches La música de Tepito Para ti Con sabor Tepito México Hacen el beso para El Bumú La gente de Cuotancico Kemi Chucho Sabor Para los chicos De La Reforma Todo el barrio Nuevo León Con sabor Sabroso Sabroso La cumbia reina Hoy estamos Audio, iluminación y video Sonido manjada Con sabor Este verga es mi oro a la verga DJ Ángel Campos Ajá Está con izando Se acaba mi cumbia reina Dice Cámara nazi Para Rafita González De parte del nazi De Santa Cruz Adiós Para los chamacos De La 58 Continuamos adelante La música que rompe las reglas Estamos con ustedes Bienvenidos a André Cholula Todo listo hoy Todo listo ya Y las chicas guapas Con las manos arriba Y el hombre que no levante la mano Es porque no se le para su pilín Queremos escuchar el grito De las chicas guapas De la noche Una, dos y tres Poquitas pero ponedoras Eso nos late Estamos arrancando con mucho cariño Para todos ustedes Hoy queremos agradecer A nuestros grandes amigos De Sonido Manhattan A todo su cuerpo técnico A nuestro amigo Javier Por las atenciones que han tenido Hacia con un servidor Para poder instalar nuestra cabina Y trabajar en este programa Y como no Como ya es costumbre Volarle sus bocinas Total La holis paga Ella me dijo Dale con todo Yo pago Yo me hago cargo de todo Así que Pues el que paga Manda Amigos nuestros Hoy en este programa musical Vamos a seguir adelante Y viene algo de las melodías Que se están poniendo de moda Allá en la Ciudad de México Allá Donde pues nada más y nada menos Se sale la buena música Para todos ustedes Ha llegado el momento De dedicarles una salsa romántica Para ti que traes a bailar A tu novia A tu esposa A tu amiga A tu amante A la chavita que te gusta Porque esta es una melodía bonita Para ti que nos acompañas ya En esta gran ocasión Bailamos una salsa cubana De lo que se está poniendo de moda En la Ciudad de México Luces románticas Ingeniero Un corazón grandote En la pantalla Esta es una salsa que dice Me hace daño verte Para mi niña la UGA Oye que que bonito Empiezan las guitarras Las cuerdas cubanas Una salsa para enamorados Y dice Escucha como se llama la salsa Me hace daño verte Quisiera que te fuera Para el famosísimo Pinturas Me hace daño verte Ahora viene de soltera el Pinturas Quisiera que te fuera Como se llama Me hace daño verte Para el vampiro Quisiera que te El vampiro tres Y su hermosa esposa Quisiera todo por tener Pesca Poder que desapareciera Para los famosos calados No puedo olvidarte De cualquier Esa noche Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Hasta para las perdidas Si sales donde sea Muy perdidas Chela Cheli de la famosa Chela Para su pequeña galletita Organización González Boys Sonido Mafia Latina En todas las calles veo Hasta New York Que tú tienes tanto como monar La que me acaba la poesía Se me Hasta la nena Brindis Y su amor Luqui Sabroso Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mato Quisiera que me caiga un radio Un momento ahorita Y desaparecer ¿Cómo dice la salsa? Para nadie Salsigüepa Para Jimmy Hueso 58 Esa noche Porque si me he enamorado De tus ojos Color café Me hace daño verte Así se llama la salsa Ojalá supieras Alza para Cris Desear tu muerte No es suficiente Y si es que se pudiera Me hace daño verte Se llama No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar Y reconocer Que sales donde sea Escucha la salsa Que bonita Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando Me hace daño verte Se llama Tu iris Con que te maquillas Si no estás llorando Venga esa voz En todas las calles Veo tu sonrisa A TNP Separa Para mi canal El Pony Alberto Flores y Sonido Fantasía ¿Qué, qué? Te juro por Dios Que me manda No te hice una banda Porque no la pude hacer Traje a mi banda Para que la puedas conocer Y desaparecer Para mi niña Y la linda Teresita La bella Connie S.K.L. Judas De Momoxa S.K.L. Celeli Y su amor De tus ojos con café Las calancinos Y las niñas Almazán De tus ojos Como café Hasta para el amigo Lalo del barrio De Jesús Me hace daño verte Así se llama Quisiera que te fuera Para mi niña Para mi niña La Uga Me hace daño verte Me hace daño verte Desgraciada Y era todo por tener El poder que des Hoy le toca De Apollito Rostizado Trato de olvidarte De cualquier manera Venga la salsa Pero se me está haciendo Imposible Si sales donde sea Para Sonido Furia La gente de Cuatintal Mesido Hasta luego Guanajuato Para mi esposa Ale Con mucho amor Ese Corilla de Axompa En todas las calles Veo tu sonrisa Para Cris Ibero Todos los Cris Ibero De Guaraná Me va la vida mía Si te vuelvo a ver ¿Cómo dice? Si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mato Como anillo al dedo Para mi chamaco El pinturas Muento ahorita Y desaparecer Ay dolor Ya me volviste a dar Seguro que me Pídele perdón Porque si me he enamorado Para el enano La gente de San Andrés De regreso con su pequeño Tila Con sabor Ojalá supiera Ya sea daño verde Se llama Desear tu muerte No es suficiente Si es que se pudiera Para la banda extrema De Amaluca Me pido tanto Para los inquietos De Rivera Porque aunque me vuelva Para los niños del futuro Tengo que hacer Ese flaco Pichicuas Para el pelón El huevo Mix El bote Amaluca Estoy caminando Tengo una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Y no estás llorando Ahí está para Oli de San Andrés Para su esposo Que sugiere tanto Con mucho amor ¿Cómo se llama? Te juro por Dios Que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito Y desaparecer Así nos dice la salsa Ahí nomás Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Y dice De tus ojos color café Para Robert y la cuchilla del sabor Esa noche Para Fidel a la Torre Por sacarte de mi mente Mira que lo intento Lo intento Y lo intento Y siempre estás presente Me fascina Y como dice mi vieja la Uga Papacito Quiento cal Papacito Quiento cal Ay No somos de aquí Mucho menos de allá Esta noche Que nos vivimos de Cuanalán Valle 13 Para Vero Para Cris El vidrio El Cris 2 Hoy se lo mandamos Esta noche Ajá Y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mí Ahí se mi niño la Uga Toda esa Papacito Queriendo cal Ay Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Ay Dios Devuélveme la paz de mis días Cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme Que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Dice Para los chamacos de la 58 El Charmin La banda de la 747 Ramas y ya Y sacalco Dame tu truquito Ay Dame tu truquito Tu secretico La salsa se acaba Papacito Me voy a tocar Ya se va Ahí Dame tu truquito Tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito Tu secretico Me tienes enamorado Me tienes enredado en tus huevos Dame tu truquito Tu secretico Ahora me pico Como tal la cosa mi hijito Dame tu truquito Tu secretico Esta es una salsa para quien se dedique a tu novia Dame tu truquito A tu esposa Oye O por qué no Repite A tu amante Dí Salsa Que es lo que tú quieres Quiere que te diga Tu enamorado me mantiene Dime Que es lo que tú quieres Hasta ahí nada más Es para discúlpeme por andar en la fiesta, ¿no? Usted también fue chava y le latió la rumba Pero le juro por lo que más quiera Que ya me voy a poner las pilas ¿De qué es corto? México es perreo Bueno pues amigos Vamos a seguir adelante Para toda la gente que nos está acompañando Recuerda que apenas estamos dando inicio A la música Para que la gente Bueno pues hoy se ponga a bailar con nosotros En este programa Dentro de los temas que hoy Hemos escogido Para toda la banda Que nos está acompañando Con mucho cariño Donde estamos viendo Que la banda baila De todo un poco Salsa, cumbia, guaracha En este programa esencial Estamos muy contentos De que toda la gente Bueno pues hoy venga a bailar Con nosotros En esta gran ocasión Háblenos con una melodía Dentro de los temas sabrosos Porque hoy estamos trabajando Con nuestros grandes amigos De Sonido Manhattan Hoy un cordial saludo Para todo su cuerpo técnico Por supuesto En esta gran ocasión A toda la banda Que nos está acompañando Les queremos mandar un cordial saludo Desde esta cabina A todos ustedes Y bueno A la gente que está bailando Nuestra música Donde apenas nos estamos acomodando Para toda la gente Que hoy Está bailando con nosotros En esta Fuerza, más un musical Vamos a empezar un poquito A subir el tono musical Ya bailamos Las quemaditas Ya bailamos Pues la que la gente pide Ahora vamos a Cambiar un poquito El ritmo Vamos a cambiar La trayectoria musical Y se lo queremos dedicar A todo el público Que hoy nos está acompañando Por supuesto En esta gran ocasión Viene una cumbia De esas cumbias De Colombia De esas cumbias sabrosas De esas cumbias Que no deben de faltar En estos eventos Para la gente Que nos acompaña Sí En este lugar Amarillo, azul y rojo La música de Colombia Para ustedes hoy En este lugar Damas y caballeros Ha llegado el turno De agarrar pareja Porque esta es una cumbia Sabrosa Sí Con el sabor de Colombia Esa noche Esa noche La iniciación Colonos Choloyuca Báilala bonito Miramar Ahí se ha venado La voz Y dice Y dice Pedro Gaby Los chicos Forever Cabo Gaby De la triple G La banda de la zona sur Esa noche dice Ajá Para jugarse Necesita un balón Para ser el diablo Necesita ser cabrón Para el rico Concierto el chavo Mosqueda Beto Bando Chelo El tacos Ese pijo Y siempre diablo Dice La gente de Santiago San Ixidna Con sabor ¿Cómo se llama esa cumbia Chavaco? Ajá Y viento en el mar Viento en el mar Me siento Trasormate Los inseparables De Cholula Velosky TV Angie Ellos son campeones De coraza Dice Venga mi cumbia Porque hacer un saludo Se necesita dedicación Inspiración Simplemente los diablos Haciendo antes de presentación Palmas queda Ricoche Chavo Tango Sosbando Panda Chelo Beto Santiago San Ixidna Para las floreras De la segunda sección Ariadna Ramos Todas las floreras De esta noche Para los panteras Del barrio Guitarra Que venga con sabor Llega el famoso Tuercas de Toluca Venga el sequitarraso Colombia La música que rompe las reglas Bienvenidos ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? La calidad Biscográfica Ahí va Con sabor Y dice Con sabor Pese el palmar Pese el palmar Pese el palmar Ahí está el sonero latino Ahí Esta noche nos acompaña para el monstruo y su amor La gente de San Castillo Para Mickey y los perros Más sonideros Tyson Jerry, la Roca, Chamacos, Alegría Organización Cuellos Y la banda de Cholula Patalucha, el piña, moicanos De Cholula El enano de San Andrés Negres de San Luis de la Fiesta Candela Y dice Con sabor Ya se está de estación la pista mi niña La uga Oye pollito rosizado Chófer Trae más agua para acá Palgorila de Axopla Desde Lombo, Guanajuato Ah no que se enoja Javier Su pollo Ay Viento en el mar Viento en el mar Pese el palmar Con sabor Pese el palmar Once de julio Cholula, San Andrés Viento en el mar Grupo Los Asquis Sonido Fantasma Todos confirmados Pese el palmar Con sabor Palmititas mis organización colonos Desde Teoloyuca Paloruguin Dilan Jael, San Vicente, Chico Lapa Camperos de Coraza DJ Ángel Campos Este verga es mi ídolo a la verga Y como dice mi chamaco el sonero Este verga es mi ídolo a la verga Con sabor Ahí Venga esa guitarra Otra vez La banda pide otro cachito Escucha como dice Ajá Para los reyes del sabor de MTP Para Nayo, San Cigüepa La famosa chel y la pequeña ganditita Chela, chelita, jimmy, huesos 58 Para Pikachu Malditas de la once Y Martita Con sabor Adiós Transformate Llego mi chamaco roctario Los chicos samonais Chamacos de la 58 Pásale Ya ves que es paso Ves el palma Dice Ves el palma Ponme unas vallas de este lado por favor Ay La gente desde Cuernavaca, Morelos Todos los chicos patria Inseparables Adiós Vaya mi llamada ¿A qué te sabe mi amor? ¿A qué te sabe mi amor? A cumbia Oye qué sabor Hasta que se rompan las bobobocinas Oli espaga Repedo Hasta que se rompan las bobobocinas ¿Cómo dice? Este es el viento en el bar Así se llama Con sabor Cámara cobra Petito Dios anda en su juicio Gracias a Dios Dice Ahí Con sabor Ves el palma Ojá Ves el palma Ves el palma Sigue Damitas y caballeros, continuamos adelante La música y el sabor que rompe las reglas Estamos con ustedes en este lugar Continuamos con música, Tepito está presente DJ Ángel Campos Muchachita con su cuadro Da la vuelta y toca el piso Damas y caballeros, estamos muy contentos de estar con toda la banda en este programa Y bueno, pues estamos a una melodía de darle paso A el dueño y propietario de este equipo de audio, iluminación y video Para todos ustedes, la música de mi carnal, Javier Barbosa Por supuesto, la gente de Sordión Manhattan Que hoy, amablemente, nos han brindado su cabina Nos han brindado su equipo de audio, iluminación y video Para poder transmitir nuestra música, ganarnos unos pesos Y ahora sí, por fin, a completar para pagar la renta Dice, compléceme con la cumbia del oso Ah, para... La cumbia de Solo Esperar para el Osito Mix Ahorita la buscamos con un chico de cariño Para mi carnal, Roctavio Dice, compléceme con la rueda de Noche de Locura Cholula Salsita para Protecciones Zapata Desde San Nicolás La banda que nos está acompañando en diferentes lugares ya En esta gran ocasión Así que, vamos a seguir adelante con música Y lo queremos hacer con este tema sabroso Para toda la gente que hoy Viene a bailar música de todo un poco En este programa especial Se lo queremos dedicar con el sabor de la salsa Porque hoy venimos a trabajar música de todo un poco Y viene una salsa para la gente que está abriendo la rueda Porque ya nos dijeron que allá afuera hay clubes de baile También está mi niña La Uga Que se está deshaciendo de la pista Y por supuesto, nuestro estilo es chilango Nuestro estilo es de bailar salsa cumbia y huaracha Y lo hacemos de esta manera Porque ya viene la música de Sonido Manhattan Así que, vámonos a bailar esta melodía Dambitas y caballeros Lo vamos a hacer así de tranquilito Con una salsa clásica Para bailar con sabor Agarra tu chamaca Porque esta es una salsa bailable, sí Para que lo goces hoy DJ Ángel Campos Escucha la salsa Hace tiempo que no se escuchó una tumba En Cuba la rumba no es como ayer Hace tiempo que no se escuchó una tumba En Cuba la rumba no es como ayer El caballero de la noche La china, la pioja Ese tiene la mitad de la banda, eh La kimumba de la rumba se olvidó Que se abre esa rueda Bailadores y rumberos están muy tristes Como cero trompetitas se apagó Con sabor La kimumba Esta es la rumba kimumba, escucha Todos los ancianos en Izapalapa Para chela, chelita y trascala, grifas Para Naya Salsigüepa El sonido latino Con mucho amor Para la famosa chela y su pequeña gatitita Así me dijo Sigue Hace tiempo que no se escuchó una tumba Ahí está mi chamaco Juanito del Cobra TV Lo que sabroso es el sonido Para los chicos sonideros El famoso Chapulín Que se está robando la pista de Chapulín La kimumba de la rumba se olvidó Bailadores y rumberos están muy tristes Dice Como cero trompetitas Esta es la rumba kimumba para la china y el matus Ofrecete con el campo, gracias Venga la salsa El hombre de la barba fumé Ahora que venga el sabor ¡Adiós! ¡Oye mi tango va a dar! Rumba kimumba, rumba Oye rumba kimumba Rumba kimumba Esa es la rumba kimumba Vaya con sabor ¡Adiós! Oye que rica mi salsa Con sabor Con la rumba yo morí Esta es la rumba kimumba para mi niña la uga Ya se está deshaciendo en la pista Sigue Mi chamaco es sonido latino ¡Wow! ¡Oh que enamoradillo no! Del campos Como dice el sonero Papacito Que bien toca Eso Venga la salsa Hoy estamos en Puebla, señores Próximo 31 de julio Todo el barrio de Santiago Grupo Los Ferrícolas Los Solitarios Sonido Macún, emita a los gallicilleros Ahí va Ese mosquitó de la banda Cacalotepec Toda la cedomanía De Inayaki Tomichitas Brandon Alvin Vince Toda la banda del poderoso barrio de Aguaca Ese gorila y la banda de Axomba Osito Vince Mi gemelo era Repícame los cueros ya Venga los cueros Oye el sabor Hasta que se rompan las bobo-bocinas Hasta que se rompan las bobo-bocinas Hasta que se rompan las bobo-bocinas No, en las dos es a cobrar Dice Eso se llama La rumba que impumba Hasta que se rompan las bobo-bocinas Y yo y Ángel Campos ¿Estamos? ¡Ay! ¡Sí, señor! La música que rompe las reglas Estamos con ustedes Este es el barrio que hace feliz A tus oídos y a tu nariz Bienvenidos de Pinto, México Hace famoso el 14 Cámara velado la voz ¡Ay! Ahí te viene mi chamaco el sonero ¡Órale, güey! ¡Gosa con las estrellas de Caimán! ¡Qué chulada, mira! ¡Vámonos! ¡La chef! ¡Vámonos! ¡Cámara minuto! ¡El juanito! ¡Escúlzame! ¡Colpeta! ¡Mamí desde el río Guanajuato, eh! ¡Mi carnal! ¡Cigolito, al salzopa! ¡Vámonos! ¡La chela, a chelita! ¡Cabiercito Barbosa! ¡Vámonos! ¡Con sabor! ¡La chef! ¡Y el chofi! ¡Sus cosas! ¡Vámonos! ¡Campitos! ¡Gracias! ¡La UGA! ¡Armando Hugo Carlos! ¡Siempre a Jalcampos! ¡Hoy! ¡El Pacheco! ¡Seis nueve! ¡El Goyo Niños Perea! ¡Rascalita la Bella! ¡Sampanchito! ¡Bando sin nombre! ¡Campitos, gracias! ¡Osito, bis! ¡Quítale, precesador, güey! ¡Esta noche! ¡Muena! ¡Cámara solero! ¡Esa es la rumba a Kimbumba! ¡Eh! ¡Sígueme! ¡Otra vez! Hasta mi amiga Shell Hoy se lo mandamos La rumba Ya viene la presencia El sonido mancanda El famoso Uba Si señor Panteras del barrio Chocos sabrosos Adiós Hasta para el pequeño Javiercito Y el Pikachu Hoy se lo mandamos A con eso que se va A con eso que se acaba El famoso Mizuki Para el tri La López Mateos DJ Ángel Campos Continuamos adelante Damas y caballeros En este programa Esencial Bueno pues amigos Hemos finalizado nuestra primera intervención Nosotros regresamos en un momento A partir de ese momento Los vamos a dejar en muy buenas manos Música, ritmo y sabor Nos vamos a dejar en muy buenas manos Los vamos a dejar en muy buenas manos De los espectadores de este equipo De audio, iluminación y video La música de mis grandes amigos De muchos años Javier Barbosa Allá en la esquina Está repicando un tambor Todo su cuerpo técnico Aquí está para todos ustedes En el corazón Manhattan ¡Hot Dog!